de la ciudad de Esquel, el ingreso de Manuel Echazú, estamos hablando del Subalferes que hoy declara, lo decía Adrián Saloña como testigo y está ampliando desde el lugar nuestro compañero, Adrián te escuchamos. Claro Carla, en el momento que estábamos realizándole la nota al doctor D'Alzone, el abogado de la gendarmería, ingresaban los efectivos que hoy tienen que declarar, la audiencia va a comenzar en minutos, pero esta imagen la registró nuestro camarógrafo Claudio Chapalone, uno de los efectivos más cuestionados o ya mirados directamente por la justicia, pero atención porque declara como testigo, Emanuel Echazú, este efectivo de 27 años que se tomó licencia, él dijo que su papá estaba enfermo, por eso faltó tantos días, pero atención porque su teléfono celular, cuando la policía federal lo fue a buscar al escuadrón 36, no lo encontró, porque claro, el efectivo estaba de licencia. Bueno, de esta manera entonces ingresaban los efectivos al juzgado de Guido Tranto, donde el magistrado ya se encuentra en su despacho, acaba de llegar Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado y también Federico Efrón, que es abogado del CELS, recordamos que el CELS también forma parte en esta causa, por eso va a ser un día y una mañana muy importante. Generalmente, Carla, te cuento, las audiencias comienzan a esta hora y antes de la una de la tarde ya finalizan. Son cuatro gendarmes que ingresaron, así los registramos, el gendarme cuestionado, Emanuel Echazú, tendrá que explicar, bueno, por qué y a qué hora y en qué momento él estaba muy cerca del río, a la vela del río Chubut, donde la mayoría de la comunidad mapuche, donde supuestamente Santiago Maldonado no pudo cruzar del otro lado. Bueno, le va a preguntar, me imagino, el magistrado, cuál era su posición, cuándo y a qué hora o en qué momento recibe esa herida. Para los investigadores, Emanuel Echazú, tras recibir esa herida, pudo haber actuado con violencia posteriormente contra un manifestante. Por eso está citado como testigo, no bajo una imputación. Bien, Adrián, vos lo decías, habitualmente las audiencias son hasta la una del mediodía. Hasta esa hora se extiende bien de sábado y vamos a estar en contacto directo en ida y vuelta constante para saber cómo sigue la actividad allí en el juzgado. Excelente no solo tu trabajo, también el del camarógrafo Claudio Chapalón y Diego Merlo, quienes están trabajando allí el equipo de C5N en la ciudad de Esquel, con esa imagen, ¿no?, de uno de los fundamentalmente cuestionados, ¿no?, por estas horas. Hoy hablábamos de seis efectivos de gendarmería que, llamativamente, pongámosle ese calificativo, se toman licencia el día siguiente. Lo escuchábamos recién, vos lo entrevistaste, al abogado de los gendarmes que dice, bueno, tienen licencia, es el único momento para estar con su familia, pero no era un día más, no era un día común el día después de este operativo cuando se corre de la ruta 40 a los manifestantes y cuando desaparece también en el marco de ese operativo Santiago Maldonado. Por lo menos no es un día más como para encontrar y comenzar una licencia. Y también allí, ¿por qué no decirlo, Adrián?, la poca rapidez con la que se actuó en la investigación, porque si inmediatamente se comenzaba con la misma, quizás estos seis gendarmes no hubieran tomado licencia y sus seis teléfonos celulares, entre otras cosas, podrían haber sido analizados. Claro, Carla, coincido con vos, esto es el cuestionamiento, esto es lo que vos estás remarcando, es lo que cuestiona la familia de Santiago Maldonado, por eso piden la recusación del juez, el juez se rechazó la recusación impuesta por la abogada de la familia, me refiero a Verónica Heredia que acaba de ingresar, la familia de Santiago Maldonado notan la lentitud, la investigación, pero también el ministerio que había realizado esta investigación interna, una especie de sumario, el 16 de agosto el gobierno se había terminado con la declaración de la mayoría de los gendarmes. ¿Por qué llegó a la ciudad de Esquel el último fin de semana de septiembre para entregar los nombres, las declaraciones al magistrado? ¿Por qué no vino el día 16 a la tarde o el 17 con esa documentación importante? ¿Por qué Gonzalo Cané, que es un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, vino con todas las carpetas y con los nombres el fin de semana pasado? Y no llegó antes ese material tan importante y tan sensible para la investigación, porque lo que está haciendo el juez, de acuerdo al material que le traen de esa declaración interna, él empieza a analizar esas declaraciones y empieza a llamar a los efectivos. Bueno, el último fin de semana vino el gobierno a entregar ese material. ¿Por qué no lo hizo antes? Este es el principal cuestionamiento de la familia. La familia de Santiago Maldonado, Sergio, que tengo entendido que va a estar llegando mañana domingo y que en la semana va a encabezar una marcha reclamando por la aparición con vida de su hermano, cuestiona esto al gobierno y apunta directamente a la gendarmería. A Santiago Maldonado se lo llevó la gendarmería. Esto es lo que dice toda la familia de Santiago. Muy bien, allí Adrián Saloña y el equipo de C5N en Esquel. La imagen la tienen ustedes allí en pantalla de Manuel Echazú, uno de los gendarmes, que declara hoy va a ser un día muy movido, trascendental, importante, tanto en el día de hoy como en los próximos días y vamos a estar en vivo desde esa ciudad. Gracias.